Arrancan los competidores de la primera competencia sabatina en Golfo Impar. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Colonel Jackson a tomar la punta. Ataca por el centro de la pista. Les empare el pecado. Se acomoda en el segundo. En el tercero por dentro. Viene apareciendo Finn. En el cuarto está el número 7, Assert Dominance. Luego lo viene haciendo Small Reason por la parte externa. En el sexto se viene quedando Kit Indegas. En el penúltimo está el 2, Formal Tracer. Mientras que el número 10, Another Dew, se ha quedado en la última colocación. Domina Colonel Jackson. El pecado lo presiona. Está solamente a medio cuerpo. En el tercero, Assert Dominance. En el cuarto aparece Small Reason. En el quinto, Finn. Luego trata de movilizarse Kit Indegas. En el penúltimo aparece Another Dew. Mientras que Formal Tracer continúa en la última colocación. 24 exactos. El primer cuarto de milla dominando la prueba. El ejemplar Colonel Jackson sigue la presión del pecado por la parte externa. En el tercero, Small Reason peleando con Kit Indegas. Dice en el quinto por la baranda, Finn. Al sexto trata de meterse en la pelea Another Dew. Luego dejan en el penúltimo al 7. Mientras que el caballo forma al Tracer. Continúa en la última colocación. 47-2 para la media milla. El pecado por la parte externa contra el puntero. Colonel Jackson. El pecado está desplazando. Colonel Jackson queda en el segundo. En el tercero, Finn. La expectativa en el cuarto. Kit Indegas. Al quinto intenta acercarse por fuera a Another Dew. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par. Es la primera competencia de hoy sábado. Domina el pecado. Ataca ahora Finn por la parte externa contra el pecado. Finn contra el 9 que se defiende. El pecado está adelante. Finn y viene volando Another Dew por la parte externa. El pecado crecido en la punta con Miguel Ángel Vázquez. Another Dew corre mucho por la parte externa. Pero parece tarde. Les gana el pecado. Ganó el pecado número 9. Segundo Another Dew. Tercero Finn. Cuarto para King de Gas.